No ha tenido una mujer, nunca ha tenido una mujer, entonces ¿cómo va a salir este caso? Queremos que esto se resuelva y que lo suelte. ¿Por cómo así que no ha tenido nunca una mujer? Es que no ha tenido mujeres, si nosotras nunca le hemos reconocido a una mujer. Con la sombra, con esto en contexto, ¿por qué fue detenido? No sé, yo no estaba en casa. ¿Qué le dicen las autoridades a ustedes? Que le van a ocultar este caso, que va a llevar violencia de género y siquiera nunca ha tenido una mujer. ¿Qué esperas entonces en una familia de género? Que lo suelte, porque si nosotros nunca le hemos reconocido a una mujer como hermano, entonces como hermana que somos, diga usted. ¿Quién más tiene? Cuarenta años. ¿Y usted conoce a la mujer? No conocemos a nadie, ¿por qué? ¿Cómo la vamos a conocer? ¿Y en cuarenta y dos años nunca ha estado con una mujer? Bueno, que se sepa, que nosotras sabemos. ¿Y usted no cree que yo tenga un paréntesis con el nombre o algo? No sé, no sé, porque no reconozco ni siquiera a las mujeres. ¿Dónde vive? No han dicho quién es, nada, nada, nada. ¿Él es violento? No, él no es violento, es una persona que solamente para de trabajo, a su casa, más nada. ¿De qué sector son ustedes? De Vite Bay. Cuando me salí ahí, pasando por la tarde de trabajar, entonces ahora dije que salió un caso, dije que él tuvo problemas con una mujer. Y éste no se ha casado nunca, nunca se ha casado. Ese cuñado mío nunca se ha casado. ¿Por qué piden un caso? No, 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 que me siguen bien el caso, porque si una persona nunca se ha casado con una persona no puede salir una vaina, que es de que le dio, que es de lo otro, no sé qué es lo que está pasando allá a él. ¿De qué tiempo dice? No se sabe todavía. ¿Cuál es el nombre de él? Ramón Antonio, Ramón Hernández. ¿A qué te dedicas? No, es... ¿Qué le dicen aquí? No, de que lo van a llevar para la pica, amigo. ¿Cuál es el estado de aquí? ¿Eh? ¿Cuál es el estado de aquí? De como que le había dado a una mujer, no sé, o que ha tenido problemas con una mujer. ¿Cómo se llama? Ramón Antonio.